¿Qué piensas de mañana? No puedes perder este video ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo estoy abriendo Estas son las nuevas modelos La diferencia de esta nueva a la que me han visto tocar La otra que tengo es que el pabellón está una pulgada más grande Es pulgada 21 pulgada y se mira más grande de frente Para todos los que están preocupados que está bien chiquita y eso La neta está un buen tamaño para tocar a gusto De hecho ya se siente un poquito más pesadita Aunque es una pulgada hace la gran inferencia en el sonido Creo que no pues la tuba habla sola ¿verdad? ¿Sol? Es muy ligera El aire muy directo a lo que va Tiene un sonido en la tuba La neta Como le digo a todos Si yo dejé mi 14k Por esta IBI Imagínense No tengo palabras de escribir Estaba bien enamorado de mi 14 Ahí está rumba en el clóset creo Pero ha de estar aguitado porque ya no la toco Pero pues aquí andamos más este Más feliz con esta IBI Más feliz con esta IBI Más feliz con esta IBI Como natural Y eso Natural pues Ya si la abro no Abriéndolo Abriendo Más feliz con esta IBI Más feliz con esta IBI Abriéndolo Les presumo a la gente que no sabe, esta tuba ya tiene 3 años de proceso y bien afortunado de ser parte del proyecto, junto con mi compañero Popeye, ex tubero de Gerardo Ortiz, y también el cenizo, ya sé que muchos tuberos lo ubican, estaba con Ariel Camacho, ahorita anda con Ulises, y la neta se ha venido modificado la tuba, ya 3 años de proceso, ahorita esta más nueva tiene el pabellón de 21 pulgadas aproximadamente, esta más grande que el original, que el prototipo desde que inició, y parece que el primer modelo había un poquito de dificultad con el Tudel, ahorita esta bien a gusto, el Tudel esta un poquito más grande, se ocupan ya dos puntillos, y queda a gusto directamente para tocar, ya la, como ustedes toquen, cada quien tiene su estilo diferente, la pueden ajustar como quieran, si ustedes toquen hasta acá, pues ahí, a bústeres. No, pero la neta, las tubitas han salido muy buenas, en mi opinión, ya sé que estaba mucho de moda, voy a buscar una Alls Jr., o voy a buscar una King Jr., 6 mil, 8 mil, 9 mil bolas también, se las dejaban caer a todos ya, pero si quieren hacer una buena inversión, nuevecita, 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 este, pónganse de acuerdo, aquí en Imperium Band Instruments, aquí les voy a dejar el link, el número donde se pueden contactar, con mi compa Jerry, aquí está mi compa Jerry, pero no quiero hablar, pero aquí, este es el creador de todo, de Imperium Band Instruments, ya tenemos casi 10 años de amistad, verdad, desde el 2012, 12 parece, yo andaba con Gerardo Ortiz en ese tiempo, y mi compa Popeye, de hecho me recomendó a mi compa Jerry, un saludo al Popeye, desde entonces pues hemos trabajado aquí, en cuestión de cualquier reparación, cualquier duda de instrumentos que tengan, clarinetes, de todo, diré, todas las escuelas que, porque él trabaja, la neta mi compa es una rienda para los instrumentos, jajaja, para los que me estaban preguntando en donde está, la, el taller está aquí en la Mirada California, IBI, si tienen su propio taller aquí mi compa Jerry, y pues cualquier instrumento que, que ustedes, quieran traer a reparar, o quedan, modificar, no sé si todavía está haciendo overhaul, muy pocos, muy pocos, en cuestión de overhaul también, pues lo que se les ofrezca, en cuestión de instrumentos, aquí es el lugar para venir, y yo voy a seguir pitando, porque la neta no me canso a tocar hasta, lo, lo último que toda la gente pidió y pidió, los guías de metal, las guías de metal, si, este, hace la, la gran diferencia, no se están quebrando cada rato, jajaja muy buena inversión, si están buscando una nueva, una tuba, liviana, la otra pesada 20 libras, esta está como en unos 22, por ahí, por la, por la acampada modificada, pero, hasta dormir con ella puede, la neta, si se acuestan, no la van a sentar, no la van a mentir, jajaja, pero pues cualquier cosa, aquí les voy a dejar, el instagram, les voy a dejar, eh, el número de la tienda, para que ordenen su IBI, porque la última vez, cuantas se ordenaron, unas 20, ordenaste unas cuantas, varias, no? Ordené 37, 38, creo que estábamos preguntando, 34, si me hace, y se vendieron en como una semana y media, y esta vez ordené 40, y se salieron, cosas mas, ni llegaron, ya casi estaban todas vendidas, si, ahi para que, eh, tengan, para que hablen a la, al taller, a la tienda, hagan su depósito, porque, se van como pan calientes, ahi como, escucharon, en agosto, llegan mas, en agosto, llegan mas, pongan depósito, porque, la verdad no, no van a alcanzar, tienen que poner depósito, y, le, asegura una a mi compa Jerry, pero, cualquier cosa, aqui les voy a dejar el link, para que se puedan de, acuerdo directamente, con, el quien las hace, mi compa Jerry, tambien para la gente que no sepa, y, que me ha estado preguntando mucho, en el instagram, en el canal de youtube, en el facebook, eh, les agradezco su apoyo, eh, la boquilla que yo utilizo, es una Dylan Brass, sesenta y nueve, sesenta y nueve, sesenta y nueve C, eh, igual, la pueden adquirir aqui, en Imperial Band Instruments, déjenme contarles como estuvo el rollo, eh, vine un dia, y yo tocaba en otra boquilla, que, la verdad que, pues, me la pasé a gusto, casi nunca estoy cambiando, de boquillas, ni de tuba, pues, y estoy bien a gusto, y, mi compa Jerry, apenas le habia llegado, esta boquilla, la Dylan Brass, de hecho, acabo de comprar una nueva, hace, una semana o dos, eh, la calé, y, que le hice a la otra? La rumbé tambien, como la otra tuba que tengo ahi en la casa rumbada, eh, igual, calé esta tuba, y, deje la 14k, LTD, la limitada, la, la verdad que, eh, de hecho, la compre aqui tambien, en Fairbanks, me llamo mi compa Jerry, hey, sabes que, acaba de salir una 14, porque, eh, estaban bien solicitadas, y no habia, yo en ese tiempo, tocaban una King 2350 desmontable, y, pues, salio la 14, y, no, no cambié, y despues calé esta tuba, y tuve que cambiar, la, la verdad no tuve otra opción, el sonido, especialmente si estan tocando, eh, en escenario, o con micrófono, lo que sea, la tuba, escucha un tubo, no, y hasta el aire libre, se, se identifica, los chingazos, pues, que, que da la tuba, bien a gusto estoy. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.